Yo por eso decía que al menos en la época de los romanos pues hacían pelea con barco, con fiera, con tal, pero es que hoy en día pues tenemos el fútbol, Sálvame, y ahí te queda. Sí, y TikTok. TikTok, TikTok. O sea, qué horror TikTok. Basta. No, yo voy a confesar aquí que un día lo hice, lo hice en la cuarentena, que yo creo que TikTok pegó mucho de esto en la cuarentena, ¿sabes? La gente aburría, perdía. Pues yo abrí TikTok y lo borré porque no entendí, o sea, no fui capaz de hacer nada, no lo entendía. O sea, completamente esto es cierto, ¿eh? Y ya dije, me estoy sintiendo muy vieja, digo, voy a quitar esto y me voy a poner a jugar Buscamina. Bueno, el otro día leí la noticia de que un streaming de eso, que habla de esos otros, los streaminges. Pues, ¿sabes? Los que se ponen a no sé dónde, a jugar, ¿sabes? La gente lo ve y ganan dinero. Recordadle a la gente, por favor, que le dé like y se suscriba y active la campanita. Y que reporte en el vídeo como spam también, ¿no? Eso, que reporte, que estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en... Estamos en Spocky, en... No lo pueden compartir de ahí. Reportar es otra cosa. O sea, es que no entiendo la jerga del siglo XXI. Ya creo que la gente se está dando cuenta. Entre la F y esto... Yo qué sé, yo tenía máquina de escribir. Es que yo fui a clase de mecanografía de máquina de escribir. ¿Creéis que no entendemos esto porque somos mayores? No te metas, por favor. Por favor, gente. F en el chat por Atenea. F en comentarios. Atenea actúa de nuevo. F. Ojalá, ¿eh? Espérate. Y si yo no sabes lo que es F. Que da tus respetos. No sé lo que es. Streamers, 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 streamers.